Lo que pasa es que amo a Mauro, con sus errores, con sus defectos, con sus virtudes, con sus cualidades. Amo a mi esposa. Yo no sé qué habría sido de mi vida si seguido por ese rumbo hubiera. Oye, a ver, ¿qué te hizo cambiar o qué? ¿Paura? Tú me extrañar mucho. A quien quiero, a quien deseo, es a mi esposa, aunque a veces es una loca que me cae bastante gordita. ¿Qué te hizo cambiar o qué? No, 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 no. Oh, no, 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 no. Gracias por ver el video.